¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estos días no he podido estar con vosotros y no he podido enseñar el nuevo evento, pero os lo voy a enseñar aquí en el canal. Además que en los próximos días vais a tener varios vídeos relacionados con Dragon Ball Xenoverse 2 y con la nueva versión que va a salir este mismo mes, el 24 de mayo, y además habrán noticias sobre los nuevos DLCs aquí en el canal. Bien, tenemos un evento, primero que todo me gustaría deciros que este evento es gratuito, lo podéis jugar tanto los que tenéis la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 como los que tenéis la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 Little, que es la versión reducida. De hecho el evento se llama La Venganza de los Tuffles 2 y entre paréntesis pone Light, lo que significa que podéis jugarlo tanto los que tenéis el Xenoverse gratis como los que habéis comprado el Xenoverse. Las condiciones de victoria ya lo sabéis, hay que derrotar al Gran Mono Baby y que se agote el tiempo, con eso ganáis la partida. Perderéis la partida si os matan a todos o si nos hacen control mental a todo el mundo. Aquí tenéis unas recompensas pero luego hay otras especiales. Estas recompensas son una llave de desbloqueo de personalización, mascotas DC, diseños, yo no tengo todos los diseños todavía con lo cual me siguen dando diseños, ¿vale? Pero si adquirís 100 puntos de ataque vais a conseguir el gorro de la peluca de Mister Satán y aparte de la peluca de Mister Satán vais a conseguir también el traje del mono dorado, que eso es algo realmente espectacular. Bien chicos, vamos a ver si en Dragon Ball Xenoverse 2 sigue habiendo gente jugando. Vamos a buscar una partida, vamos a jugar este evento y vamos a ver qué tal nos ha parecido este fantástico evento aquí en el canal, que digo yo que lo vamos a disfrutar como unos niños pequeños. Bueno, para empezar hemos empezado mal porque la sala estaba ocupada y no he podido entrar con nadie. Dragon Ball Xenoverse 2 se va a actualizar este mes y vamos a tener cositas y novedades realmente increíbles que vamos a disfrutar todos aquí en el canal. Vamos a ver si encuentro una partidita y va a parar el vídeo pero creo que, creo que, creo que no va a hacer falta, ¿eh? Tenemos a E-Super Hunt, Ultimate 22, Mark FG y E-Manager. Vamos a saludar, bueno, a decir hola, ¿no? Lo suyo sería decir hola. Vale, va a empezar la misión sin que ni siquiera entre nadie más. Vale, pues sigue entrando gente al Xenoverse 2, sigue jugando gente. Me parece curioso que sigue jugando gente después de tantos años de desarrollo de este fantástico juego, pero bueno, la gente todavía o no ha completado Xenoverse 2 o cositas varias, ¿no? Conectando 3, 2, 1, nos vamos para adentro, ¿eh? Falta un jugador pero que... Vale, me ha echado del Xenoverse. Vamos a volver otra vez. Bien, gente, hemos vuelto, le he dado a preparado, he vuelto a la sala, ha habido algún tipo de problema de conexión, a veces pasa que te echa de la PlayStation, no sé por qué, la verdad, a veces nos echa sin ningún problema, pero bueno, vamos a ver si ahora no se me... No se me cierra. Vale, perfecto, perfecto. Aquí siempre dejo espacio para que seleccionéis vuestros personajes, pero bueno, yo lo tengo claro, con lo cual, si todos hemos seleccionado nuestros personajes dentro de esto, no hay problema y podemos... Podemos entrar en partida, creo, creo que vamos a poder entrar en partida. Es que nos ha echado y claro, el echarnos de la partida nos ha dificultado un poquito el tema videojueguil, por así decirlo, vale, vamos a entrar en la misión, los fondos de pantalla, algunos son espectaculares, son increíbles, son brutalmente apasionantes, os lo digo en serio, hay algunos fondos de pantalla que son... Madre mía, cómo son esos fondos, pero bueno, en definitiva, vamos a jugar contra el monito, yo lo que voy a hacer va a ser cargar el kit ya, o sea... Vale, cargar el kit ya. Vale, tenemos ahí al... ¿Podría transformarme en ultra instinto? Sí. Además tiene barra de energía, eh. No puedo utilizar el oxido gigantesco. Ah, vale, porque no tengo el ki. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Vamos a tope ahí. Vale, están rompiendo la resistencia un montón, eh. Yo sé, tengo que recargar el ki para darle bastante. Vale. Vamos a ello. Vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello, gente. Vamos a ello. Listo. 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 Vamos a ello. Ahí está. No, las cuchillas. Uf, las he podido esquivar algunas, eh. Otra vez, las cuchillas. Qué cosa más rara, ¿no? Las ha tirado dos veces las cuchillas. No suele tirarlas dos veces, seguidas. Vale, vamos a ver, eh. Tengo la vida del enemigo ahí. Tengo la webcam mal. Ahora lo tengo bien. Cuidado, eh. Cuidado. Es que el movimiento de las cuchillas lo tenéis que ver. Si no lo veis es complicado, eh. Si no lo veis, el movimiento es complicado. Vale, va por uno. A ver, los eventos de la versión light son sencillitos. No son complicados. Los hacen sencillos para que todo el mundo pueda completarlos, por supuesto. Pero ahí están muy bien, eh. Vale, se lo ha esquivado ese. Apuntar a la cola no es buena idea, eh. Vale. Vamos a tirar lo que sea una vez rugido gigantesco. No, está sufriendo este monito, eh. Este monito está... Yo con que me den una... Con que me den una carga de pantalla... Estaría contento. Con que me den una captura de pantalla... Eh, fondos de pantalla. Ya sería feliz. Vale. Vale. Con me la meja por 10. Tómalo. Vale, fácil. Fácil y sencillo. Fácil y sencillo, gente. Me tiró hasta el Kame. ¿Lo habéis visto? Le tiró hasta el Kame, gente. Hasta el Kame le tiró. Vale. Ya está. Esto he visto para sentencia, gente. No voy a quedar top 1 ni de coña. Pero bueno. Por lo menos. Una posición buena. Creo que era una posición buena. Así que voy a entrar, eh. Ay, que me he transformado. Sin querer. Vale. Cargamos el Kame. Me da a lo mejor para tirar 2 o 3 Kame más. Perdón. 2 o 3 rugidos gigantescos más. Gente, vosotros, ¿qué queréis? ¿Me da para 2 o 3 rugidos gigantescos más? Yo creo que sí, eh. 1. Vale. Vamos a grabar el Kame. Lo tenemos, eh. Ya no da para nada más. Pero bueno, el evento ha estado... Ha estado chulo. Ha estado bien. Vamos a ver qué es lo que nos regalan. Que sería interesante ver qué es lo que nos regalan en este evento. Evento completado. Evento fácil, sencillo. Como habéis visto, no es un evento muy complicado. Vais a poder disfrutarlos en ningún tipo de problema. Como estáis viendo. Hemos quedado puesto número 3. Bueno, no está mal. Diseño 381. Vamos a verlo en el canal. Y bueno, eso es lo que soléis tener de eventos en Dragon Ball 2. Empezó tarde este evento, pero bueno. Lo podéis completar sin ningún problema. Ya lo habéis visto. Está bastante bien. Es bastante sencillo. Es fácil. Es para toda la gente. Así que podéis completarlo sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora el evento. ¿Qué tal? El 381, ¿no? Es el diseño. 381, 381. Vamos a ver con 381. Vamos a ver el diseño que nos han regalado. Me gusta el tema de los diseños. Me faltan un montón por completar. Pero me gusta bastante el tema de los diseños. Y bueno. A ver qué nos ofrecen, ¿no? A ver qué nos ofrecen. Sería... Sería increíble. Sería increíble ver qué nos ofrecen ahora mismo. 381 hemos dicho. Bolsa. Nos vamos a ajustes de diseño. Vamos a ver... 381. Bueno, pues mira. Un diseño que... Un diseño, gente, que no... No está mal, ¿eh? No está mal este diseño. Bueno, gente. Pues nos vemos aquí en el canal muy pronto con más cositas, con más noticias de Dragon Ball. Espero que os haya gustado. Nos vemos en un nuevo vídeo. Ya sabéis, podéis dar al botón de like. Canal secundario oficial. O si me estáis siguiendo muchos cada mes. Somos como 150 suscriptores más. Lo tenéis en la descripción. Subimos noticias de videojuegos. Y luego hacemos directos de gameplays los fines de semana. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en uno nuevo. Gracias y hasta la próxima. Chao.